Por más lejos me encuentro Llorando por mi solo espero que no más Por más lejos me encuentro Llorando por mi solo espero que no más Si supiera lo que te pasa Cuando sueño con tu de la imagen Al despertar de tu medida Al moverte a mi lado Si supiera lo que te pasa Cuando sueño con tu de la imagen Al despertar de tu medida Al moverte a mi lado Si supiera lo que te pasa Yo no tengo la culpa de quererte así, por el alba y en mi vida Yo no tengo la culpa de quererte así, por el alba y en mi vida No olvidaste a mi cariño, cuando yo me encontré un brazo y tan ruego me abandonaste Dejando a mi corazón, no olvidaste a mi cariño, cuando yo me encontré un brazo y tan ruego me abandonaste Dejando a mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!